Manda hoy la lluvia al Espíritu de Dios, manda hoy la lluvia al Espíritu de Amor Manda hoy la lluvia al Espíritu de Dios, manda hoy la lluvia al Espíritu de Amor ¿Qué tal amigos de Mados TV? Acaba la misa de envío para los grupos musicales y los jóvenes que se dirigirán a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud Y me encuentro con Vero, con Pablo, con María Paula y con Ian, integrantes de uno de los grupos que estará participando en este evento Ellos son el grupo Café Cuartos. Pablo, bienvenido a los micrófonos de Mados TV ¿Cómo se sienten ustedes de ser uno de los grupos que va a participar en este evento como es la Jornada Mundial de la Juventud? Muy bendecidos, estamos muy bendecidos en nuestra primera jornada como ministerio Y también la bendición de ser la primera vez que nos vamos a un evento internacional de gran cobertura mundial Entonces es una doble bendición, compartir con muchos hermanos, compartir con grandes familias de acogida que vamos a tener durante todo este proceso, muchos hermanos peregrinos Bueno, nos cogió un poco de sorpresa porque la verdad no nos esperábamos la invitación, no estábamos preparados para la invitación Fue muy duro el tema económico, de preparación, etc. La verdad es que Dios lo dio todo, no íbamos a viajar, no íbamos a irnos Todo se dio a la última semana, encontramos pasajes, hubo empresas que nos apoyaron y todo se dio, Dios quiere que vayamos Ustedes como jóvenes participantes en esta Jornada Mundial de la Juventud, ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son sus expectativas para este evento? Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos y felices, principalmente porque vamos a viajar en familia Y lo que esperábamos allá es más acercamiento hacia Dios y sobre todo poder evangelizar como se debe y llegar a muchas personas Campeón, tú cuéntame, ¿Cómo te sientes tú de tan corta edad llegar a Panamá y participar en la Jornada Mundial de la Juventud? Emocionado Pablo, una invitación a todos los que no pueden ir y para los que se encontrarán en la Jornada Mundial de la Juventud Bueno, vamos a estar en un tiempo de mucha oración, mucho discernimiento en familia peregrina, en familia católica como iglesia Entonces, los hermanos que se quedan aquí en nuestro país y en cada uno de los países que no podrán asistir por A o B motivo Mucha oración por favor, por sus familias, mucha oración también por nosotros los peregrinos, por el Papa Francisco, por toda la iglesia Y bueno, como mencionaba mi familia, estamos también muy gustosos de esta dicha Esta bendición de ir a compartir con grandes hermanos que vamos a tener allá Y vamos a estar en pura oración también orando mucho, mucho, mucho por el Ecuador Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor Manda hoy la lluvia, Espíritu de Dios Manda hoy la lluvia, Espíritu de amor Un saludo a todos nuestros hermanos de Mados TV Muchas bendiciones, gracias por siempre estar pendiente de nuestra amada iglesia Y adicionalmente un fuerte saludo a todos los peregrinos en la JMJ Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 Dios los bendiga, bye bye Chao